¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cada Quien Su Mundo. Y pues en esta ocasión tengo a un invitado especial, él es Patricio Bendaño. Y por primera vez tenemos una charla vía Zoom hasta otro país. En esta ocasión tenemos un invitado de otro país, desde la hermana República de Chile. Y pues bienvenido, Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Pues también, todo bien Patricio, platicarte que hace mucho que ya quería hacer una charla contigo. Me parece muy interesante la labor que llevan a cabo en Nación Rock, una página que vengo siguiendo desde hace algunos años, digamos cuatro años aproximadamente, los últimos cuatro o tres años. Ya sé que ustedes tenían un largo camino ya recorrido para ese entonces, pero me pareció excelente, sobre todo también veo tus redes sociales, ahí estoy al pendiente, y veo cómo ha ido creciendo. Es una página, un portal dedicado a la música rock, pero me llama la atención la manera exponencial en que ha ido creciendo. El número de seguidores, si no me equivoco, desde que yo lo sigo ahorita, está como al doble o más del doble de lo que era Nación Rock en ese entonces, Patricio. Sí, sí, desde un tiempo a esta parte ha crecido bastante la página, ha sido un largo recorrido, en realidad tú lo sigues hace cuatro años, pero nosotros ya llevamos once años de vida. Partimos en el 2011, a fines del 2011. Y claro, al principio era más que nada como un sueño, entre comillas, que yo tenía que era escribir de música, escribir reseñas, escribir ese tipo de cosas, pero de una forma muy amateur al principio. Claro que siempre tuve como un poco la idea de pensar un poco en grande, de que podría convertirse en un sitio web magazine en que pudiera llegar a más personas, pero claro, nunca me imaginé que iba a durar tanto, iba a seguir al camino y que iba a empezar a crecer. Y de acuerdo a ese mismo crecimiento es que yo decidí continuar y hacerlo de una forma mucho más profesional y empezar a integrar a otras personas, a profesionales, periodistas, comunicadores, sociólogos, historiadores, han pasado por acá. Y gracias a ellos, gracias a un equipo y también a la tenacidad y persistencia de lo que significa ser un medio independiente, es como hemos llegado al nivel de seguidores que tú me comentas. Excelente, pues está excelente y el crecimiento se ve muy importante, muy acelerado. Quería preguntarte, Patricio, ¿en qué lugar de Chile radicas tú? Nosotros estamos en Santiago, capital. Ok, en Santiago. ¿Cómo es el mundo de Patricio Bendaño? Porque yo veo todo lo que subes por ahí, veo que lo que escribes que está excelente, también te he visto seguido en redes, que andas cubriendo eventos, estás en vivo tomando las fotografías, haciendo las reseñas de cada evento que hay, y bueno, pues supongo que en Santiago llega todo directito, ¿no? Por ser la capital, llegan todas las bandas ahí directas, te toca, pues ahora sí que ver todo, todas esas grandes bandas a nivel internacional que se están presentando. Pero cuéntame, ¿te dedicas de lleno a esto como reportero o cubriendo eventos? ¿O cómo es tu vida, Patricio? Cuéntanos un poquito más sobre ti, ¿cómo es el mundo de Patricio Bendaño? Ok. Mira, yo en este momento tengo la suerte de poder dedicarme 100% a la página, pero de todo este recorrido que te comento de 11 años, no ha sido así, ya ha sido mucho más difícil. Gracias al crecimiento de la página yo he podido dedicarme, porque también obviamente uno necesita su sustento económico para poder vivir y todo eso, y de un medio independiente no se puede vivir acá en Chile, lamentablemente es una realidad dura, que no la sufro solamente yo, sino que varios medios que tienen amor y mucha pasión por la música, pero lamentablemente las condiciones, o por lo menos los potenciales auspiciadores, están en otros lados y no van mucho al medio independiente. Sin embargo, la página ha podido, gracias a la gente que te he comentado que se ha ido integrando, ha podido desarrollarse igual, con muchos de nosotros teniendo nuestros trabajos aparte, pero como te digo, yo como hace uno o dos años puedo estar dedicado 100%. Y claro, yo cumplo muchas funciones dentro de la página, aparte del director, porque a mí me gusta mucho escribir la música, claro, reporteo muchos conciertos, escribo reseñas, pero también es un trabajo en equipo, que nos repartimos las labores entre todos. Entonces, así se ha hecho un poco más fácil. Excelente. Y este, entonces, porque eso te iba a decir, se requiere bastante tiempo para hacer cada reseña que tú haces. Yo veo las reseñas que haces de las canciones, de los discos, de la noticia al día, y veo que tiene un análisis extenso, cada cosa, ¿no? Me llama mucho la atención, me gusta mucho la manera en la que escribes. He visto por ahí también algunos de tus colaboradores, ahorita no recuerdo exactamente los nombres, pero checo y veo que hacen un análisis extenso de cada detalle, las letras, la música, el ritmo, o sea, me parece genial, ¿no? Ese trabajo que están haciendo. Y supongo que te quita bastante tiempo el día también, el estar creando reseñas. Tienes así como un, como un calendario, o lo que vaya surgiendo, la nota al día, o tienes una, un horario de decir, este día voy a hacer una, una reseña de un disco de antaño, o de un sencillo, o cómo te manejas en ese, en ese aspecto. Claro. Mira, Nación Rock de partida nació con ese espíritu, ese espíritu de ser opinión crítica musical. Entonces, yo nunca creé esto con el fin de hacer pura noticia o agenda de conciertos, porque a mí no me llena eso. La verdad, a mí me gusta escribir, y encuentro que para mí fue un sueño que pude desarrollar la Nación Rock, que mis textos los pudieran leer otras personas y pudieran estar de acuerdo, o no, quizás muchas veces ha dado que no, pero el mismo hecho de solamente que puedan debatir y compartir los textos, y que les guste la mayoría, porque la mayoría les ha gustado Nación Rock. Eso es algo que a mí me llena mucho, porque gracias a eso ha crecido la página. O sea, así como tú, que te agradezco mucho esa valoración que estás haciendo, lo hacen muchas otras personas. Entonces, eso es muy satisfactorio para mí, también para el resto del equipo, que ve que sus textos están siendo publicados, compartidos, que llegan a otros países, y eso se podría decir que es impagable, en algún sentido. Entonces, claro, después empezó a crecer la cosa, empezó a llegar las productoras, empezaron a contactarnos, viendo que nuestro trabajo era serio y profesional, y empezamos a hacer contactos y hacer alianzas. Entonces, las mayores productoras de conciertos en Chile, nos estaban acreditando sus conciertos, entonces nosotros ya podíamos estar codeándonos, por así decirlo, con las grandes radios, con grandes medios chilenos, que ya llevaban mucho más tiempo que nosotros, lo cual también era otra parte del sueño, estar ahí cubriendo, no sé, pues te puedo decir, se me viene a la mente, la primera vez que me entregaron mi pulsera para cubrir a Pearl Jam, así como que, por la banda de mi vida, así, y yo, oh, sí, miraba la pulsera, y miraba a la gente, primera vez, y esto es lo que logré con mi página. Entonces, eso es algo súper bonito, algo súper bonito, pese a que, lamentablemente, nunca hemos tenido una retribución así, o una espalda económica, como tienen grandes medios, como para poder solventar más el asunto, pero bueno, es una lucha que se da día a día, y de a poco empiezan a llegar cosas, y ya con el tiempo, claro, estamos súper establecidos en lo que es la cobertura de conciertos. Y acá en Santiago, claro, como dices tú, está muy full, bueno, subimos un periodo de parón, que fue un parón mundial en la pandemia, pero cuando volvió, volvió full. Y, y muchas bandas, y muchas bandas muy importantes, muy icónicas, han llegado a Chile, los mayores festivales, ahora, hoy día, estaba justamente conversando con el equipo, porque mañana empieza la cobertura de Lollapalooza, y obviamente, Nación Rock va a estar presente ahí los tres días. Excelente, guau, qué buena noticia, y, y, pues, ahora sí que en las grandes ligas, como dices, Patricio, cubriendo las grandes bandas, y qué buen recuerdo nos acabas de decir, con Periam, imagínate este, de repente decir, mira lo que se está logrando, o sea, me lo imagino de esa forma. Quería preguntarte también, Patricio, cómo es que, que decides hacer el portal, estabas pensándolo como una página web, estabas pensándolo así, porque, bueno, desde el 2011 para acá, han cambiado mucho las cosas, no, también Facebook ha tenido, este, un, crecimiento, verdad, en alcance, veo que tienes más de 400 mil seguidores, cuando yo te seguía, estabas llegando, creo que a los 200 mil, si no me equivoco, verdad, no sé si estoy equivocado, pero, ahorita tienes 447 mil seguidores, y, y creció muchísimo la manera de comunicarse a través de esta red social, como lo es Facebook, lo pensabas de esa forma, o lo pensaste siempre, dijiste, no, es una página web, o, o cómo era la idea principal, o ya te fuiste adaptando de acuerdo a los cambios que vienen, hay algunas otras redes que estás abordando también, o cómo te manejas. Sí, sí, bueno, primero contarte que antes de, de que se inaugurara la página, en el 2011, yo trabajé un año por fuera, haciendo textos, escribiendo reseñas, tuve una pequeña ayuda de un par de amigos, pero la mayoría de los textos los escribí yo, porque, obviamente, si tú ibas a subir una página web, y claro, ya en ese tiempo estaba pensándolo como página web, más que blog, que tuviera 4 o 5 entradas, tenía que estar un poco más llenito, entonces, claro, ya cuando la lancé, ya tenía hartos textos, y hartas secciones, ya, esas secciones que, que yo creé, le ha ido súper bien, tengo que decir que fue una súper buena idea hacer el, tema del disco inmortal, que es, eh, una reseña de un disco, que es bueno de principio a fin, y que le ha gustado mucho a la gente, el cancionero rock, porque yo, incluso lo había propuesto a otra web, que nunca me, me tomaron en cuenta, nunca me pescaron, y fue súper bien, porque nadie hacía mucho análisis, por lo menos en ese tiempo, de canciones, porque hay canciones que dicen mucho, eh, en una sola canción, pero no muchos saben la historia de la canción, a muchos les gusta la canción, como suena y todo eso, pero, hay canciones que tienen un trasfondo espectacular, eh, que, no sé, están asociadas con, eh, libros, hay otras que están asociadas con situaciones particulares, de los músicos, eh, hay canciones con mucha fibra, con mucho sentimiento, sobre todo, eh, la parte que empezamos a desarrollar al principio, que era mucho el rock alternativo, y el crunch, que, que tiene mucho, eh, mucho sentimiento, en, en cada, en cada letra, en cada canción, entonces, eh, eso yo creo que fue, fueron algunas secciones clave, para el crecimiento de la página, en sus primeros años, y después todo se fue dando, claro, había que mezclarlo con noticias, con agendas de conciertos, había que mezclarlo con, eh, otra información, opiniones personales, tratar de ser un poco estratégico en las redes sociales, y todo eso yo lo fui aprendiendo en el ritmo de, de los años. Eh, eh, se agregó gente que también me, me hizo muchas recomendaciones, eh, tuve el nexo con, con, eh, escritores muy inteligentes, muy, eh, que han desarrollado libros, incluso, y todo eso, eh, que también me han ayudado, a, a seguir creciendo, eh, Nación Rock, así que, de a poquito se ha ido construyendo, ha sido como un muro, un ladrillo, un ladrillo, para construir un gran muro, ¿dechato? se podría decir, y, 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 llegamos acá, que estamos súper bien, que tenemos los seguidores que tú me comentas, y que estoy súper feliz con lo logrado hasta, hasta el momento. Yo siempre digo, eh, he cumplido como la primera parte del sueño, que es, eh, tener hartos seguidores, que comenten hartos, eh, cumplir el sueño de escribir y ser leído, y que le gusta a la gente, eh, pero, eh, todavía hay metas por cumplir. Muy bien, muy bien. Oye, y Patricio, ¿eres músico también tú, o, este, o no solamente melómano, o si también le das a la música, o le diste en algún tiempo a, a alguna banda, algo? Traté de aprender batería, pero fue un fiasco, la verdad. Tengo que decir. Eh, y, no, soy, soy más ratón de biblioteca de disco, de escuchar mucho, y leer mucho, leer libros de música, biografías, de ese tipo de cosas, ese es como más mi perfil, pero de música, sí, técnica, eh, tengo algunas nociones, pero no, 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 no soy músico para nada. Me gustaría, pero cuando uno no es capaz de hacer algo, tiene que dejarlo solamente. Sí, ok, oye, y hablando de Nación Rock, ¿cuántos colaboradores tienes actualmente, o te estás manejando ahorita tú solo, sigues trabajando con colaboradores, así como me cuentas, que, que tenía, que siempre, se ha unido gente a, a apoyar la labor de, de este portal, o, o estás ahorita con quien, solo, con más gente apoyándote? Sí, no, hay más gente colaborando conmigo, eh, de, de hecho, sería imposible, eh, la dinámica, como la tenemos ahora, sin la colaboración de, de muchas personas. Destaco la labor de Macarena Polanco, por ejemplo, que me ha acompañado muchos años, que es una periodista, eh, muy profesional, que, 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 ha escrito muchas reseñas, es como la segunda, después de mí, porque yo escribo demasiado, yo, no sé, muy dedicado a esto, y, y ella, es la, como que sigue en cantidad de texto escrito, pero también, eh, bueno, cuento con un trabajo fotográfico, súper bueno, de personas como Cristian Calderón, Gerald Salas, eh, que, han destacado ellos también, esa parte fotográfica, súper importante también, para el crecimiento de la página, porque fotos han llegado, han trascendido, a las mismas bandas, internacionales, por ejemplo, Dave Lombardo de Slayer, ha, ha publicado, Judas Prince, muchas bandas, muy buenas, y muy conocidas, han publicado el trabajo fotográfico, de la Nación Rock, entonces, esa parte es súper buena, eh, ahora también, Javier Bravo, se ha incorporado Rodolfo, que, es un psicólogo, que también, eh, empezó escribiendo más cosas de, de metal progresivo, pero que, ahora, se está abriendo un poco más a diversos estilos, y, y ese es el llamado que yo hago yo, y que todos, eh, ojalá, eh, tengamos harta oreja para escuchar hartas cosas, eh, que no te haga asco, eh, escribir una reseña de Slipknot, y al otro día de The Beatles, ¿está?, eh, hacerlo bien diverso, estar escuchando la música que va saliendo hoy en día, también, es súper importante, porque, como se dice por ahí, el rock no va a muerto, sino que, está mutando, se está transformando, hay mucha fusión de estilos hoy en día, y, y no, hay que, hacer listas gordas de eso, eh, hay que poner atención, porque, para allá, va el futuro del rock, el rock tiene el futuro. Muy bien, oye, y, ¿recuerdas, Patricio, cuando, cuando empezaste el, el portal así, diez seguidores, quince seguidores, y luego viste cómo fue creciendo, en algún momento, encontraste así como que un crecimiento exponencial, que dijiste, guau, ¿qué está pasando? Estamos creciendo, por hora, así, de tantos seguidores, ¿algo así te pasó? ¿o cómo, de repente, me llama la atención, la curiosidad de ver, cómo fuiste viendo ese crecimiento, hasta llegar a casi, pues, ya más de cuatrocientos mil seguidores? Sí, al principio, eran mis amigos, nomás, que comentaban, eh, era chistoso, pero, después, claro, empezó a llegar, creo que, bueno, el primer año, nos mantuvimos, no sé, pues, cincuenta, después cien, después siempre achaba, que como a la semana, doscientos, trescientos, eh, y así fue creciendo exponencialmente, bueno, la integración de Nación Rock a los festivales, y todo eso, yo luché mucho, para que nos dieran cabida en Rollapalooza, que era, eh, el festival que recién se estaba instaurando en Chile, justamente en los primeros años de Nación Rock, el primer año fue el primer Rollapalooza, eh, sufrí mucho, cuando el dos mil trece, la productora, no nos acreditó, siendo que habíamos hecho, como un especial, ah, habíamos hecho textos de las bandas que iban a estar, y todo, y, y la verdad que, después que vi que a otros medios, que no eran especializados, o música, lo estaban acreditando, yo me molesté un poco, y hablé con la productora, y fue un poco enérgico, y yo creo que después de eso, no me empezaron a tomar en cuenta, a veces, el que no llora, no mamá, dicen por ahí, y del dos mil catorce en adelante, hemos cubierto todos los Rollapalooza, así que hemos estado en todas las versiones, y un montón de festivales de otro tipo, como el Santiago Gets Loader, que se han hecho acá, el Metal Fest, conciertos muy grandes, muy masivos, como Roger Waters, Pearl Jam, demasiado, demasiado conciertos, así que, yo estoy muy, muy contento, incluso, antes de la pandemia, lo estábamos expandiendo ya, hacia territorios internacionales, donde tenía yo ciertos personajes amigos, por ejemplo, en Australia, que no habían acreditado justo el download de Australia, y justo, se instauró la pandemia, y cancelaron el festival, y no pudimos ir, pero bueno, está todavía la opción de cubrir festivales internacionales, y México, es un país que hace muchos festivales, y ahora estoy muy en contacto con una persona, que me va a apoyar con cobertura en México, así que, por esa parte, estoy muy contento. Wow, pues muy bien, sigues expandiéndote, y sigue el crecimiento, entonces, de Nación Rock, eso está excelente, ahorita también comentabas, que hay, una gran variedad, dices, por ejemplo, en la música, cubrir algo, y hablar, y exponer, y analizar, sobre todo, porque eso también es un trabajo, que requiere, pues mucho tiempo, el análisis de la música, de todo lo que conlleva una obra, o el disco, completo, como decías ahorita, esta sección que creaste, la de la canción también, que son las que yo seguía, más particularmente, las que más me agradan, esas dos secciones, y decías que, podrías cubrir algo como, Slim Knot, y los Beatles, pero también, este, estás cubriendo, un poquito, del rock, en español, que también, el rock en español, a veces no es tan rock, rock, como los rock, más clásicos, sino que usa mucha fusión, usa mucha fusión, sobre todo, de las raíces latinas, de todo esto, acá en México, este, hay gente que, mete fusión, incluso de los ritmos norteños, del regional, de estas cosas, de cumbia, de, así igual como sucede, supongo allá en Argentina, en Chile, en todo esto, entonces no sé, si también tienes cabida, para ese tipo de géneros, para ese tipo de música. Bueno, el rock chileno, siempre ha tenido cabida, en la ser rock, quizá, no en la, en el mayor espectro, de lo que, podría merecerse, porque la cantidad de bandas, y alternativas chilenas, de música, es súper amplia, hoy en día, igual que en todos los países, en México, es increíble, la cantidad de bandas, que hay en los distintos géneros, en Argentina, lo mismo, entonces, claro, dentro de la medida, en que se puede, podemos, incluimos mucha, pero obviamente, le damos prioridad, al rock chileno, hay muchos fenómenos musicales, ahora saliendo, música urbana, que, claro, como nosotros tenemos, el apellido de rock, obviamente, no podemos dar cabida, mucho, a ese tipo de, de manifestaciones musicales, pero, sin embargo, no significa, que no estemos atentos, a lo que está pasando ahí, de hecho, en el último, Lula Palooza, o más bien, en Primavera Sound Chile, escribimos, sobre bandas, incluso de trap, de reggaetón, y todo, porque encontramos, que es un fenómeno, musical, inherente, a los estilos, o a que nosotros, seamos páginas de rock, a veces, entramos en ese conflicto, en que muchos dicen, ay, pero es que esta página no era de rock, y no, pues nosotros tenemos esa expansión musical, pero, obviamente, está principalmente orientada a rock, y claro, ha salido mucho, 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 entonces, a veces hay que ser selectivo, no podemos publicar toda la banda, y no nombrar el tiempo. Muy bien, la escena en Chile, mencionas, la escena en Chile musical, ahorita, ¿cómo está el rock? Me platicas que hay mucho, muchas bandas, igual que en todos lados, este, está en crecimiento, están bandas que la andan rompiendo, ahorita por allá, este, hay bandas que están, que tú las tienes por ahí, en la experiencia que tienes, en el conocimiento de la música, en tu, en esto de ser melómano, desde hace tantos años, le ves así, algunas bandas por ahí, además que estás en la capital, ves a bandas así, con el ojo de decir, esta banda va, va a salir, o sea, esta banda la va a romper, esta banda va a empezar a sonar, esta banda trae con qué. Sí, bueno, con el paso de los años, Nación Rol también, ha puesto en el ojo, en ciertas bandas, que ya se, han trascendido, como por ejemplo, los Cuervos del Sur, Electrofobia, bandas, que, que uno las vio, en un momento, y que, mmm, dijo, esta banda la puede ir bien, y claro, a esas bandas, nosotros también apostamos, y tratamos de darle difusión, pero, como te digo, hay mucha música, de distintos géneros saliendo, y Adelaida, te podría decir, que una banda, de Valparaíso, mmm, y, y ahí, hay mucho, mucho, mucha música, en todos los estilos, están volviendo bandas icónicas, eh, de Chile, por ejemplo, los tres, Petinellis, que también es un proyecto de Álvaro Enrique, de los tres, los Bunkers, ahora hicieron un par de conciertos multitudinarios, está en Santa Laura, eh, entonces, está entretenido, porque se está mezclando, como los clásicos chilenos, con los nuevos, y, y se llevan bien entre ellos, así que, hay, hay como cabida para todo. Sí, además que Chile, pues, es exportador, ¿no?, de calidad, hay bandas que, bueno, acá en México, este, son ya consagrados, como los que acabas de mencionar, ¿no?, los tres, los Bunkers, este, incluso La Ley, en su momento, ¿no?, yo recuerdo de mi juventud, escuché el disco Invisible, y fue un trancazo para mí, ese disco de La Ley, Invisible, por cierto, esta semana lo estuve recordando, ahí, de repente, empiezo a recordar algunos discos, incluso, bueno, también hasta Mon Laferte, por acá, de repente vino, se instaló, empezó a golpear con todo, ¿no?, o sea, con una fusión que, que quizá no sea ese rock así, tan purista, como el que mucha gente quisiera, pero, pero bueno, tiene una cosa muy interesante, tiene discos muy interesantes, tiene una fusión muy grande también, y son bandas que se vienen, y cantantes que vienen, también aquí en México, a romperla, y en toda Latinoamérica, ¿no?, entonces Chile, digamos que Chile tiene mucha calidad, dentro de la música, y sobre todo en el rock en español, en el rock latino. Sí, y muchas bandas, tal como dices tú, apuntaron para, radicalizarse, radicarse, ¿verdad?, en México, viendo que allá el mercado era, bueno, México, todos sabemos que es un país muy melómalo, que tiene mucho gusto musical, tiene muchos festivales, son muchas bandas o organizaciones internacionales, han instaurado festivales en México, como el NotFest, ahora The World is a Vampire, que lo organizó Billy Corgan, The Smacking Pumpkins, que por cierto, lo cubrimos nosotros, gracias al corresponsal que te comenté, y claro, por ejemplo, Los Hunks, La Ley, se fueron para allá, y fueron exitosos, Món La Ferte también, Weichafe, que es una banda de rock, netamente de rock chilena, muy importante también, han ido para allá, y han logrado grandes cosas, han logrado entrar al mercado. Oye, me gustaría también que me platicaras un poco, cómo es la situación actual en Chile, cómo se vive en este país ahorita, cómo en general, cómo está el ambiente por allá, qué está sucediendo, igual aquí a veces no nos enteramos, la situación allá, hubo un cambio de presidente, hubo un presidente muy joven, estuve viendo también que este, por ahí de repente era rockero, traía la bandera del rock apoyando ahí con todo el presidente, lo cual me llamó la atención y me dio gusto, dije, guau, qué bien que cambie de esa manera las cosas, no sé cómo está resultando, el cambio de presidente está funcionando, sigue apoyando a la música rock, en general, cómo está el ambiente por ahí en tu país. Bueno, primero contarte que Gabriel Boric, era el seguidor de Nación Rock, o es seguidor de Nación Rock, pero obviamente debido a sus labores de presidente, no puede comentar y hacer mucho, pero nos hacía comentar incluso y todo lo que está, entonces yo le hice un print de pantalla a ese tweet antiguo, antes de que fuera ni siquiera candidato, y después cuando salió, era como un orgullo para nosotros, que Boric saliera especial. Bueno, claro, él sí, es muy rockero, muy, de hecho acá hay un, hay un mito de que, bueno, Tool es una banda muy icónica del rock, y que es muy esperada, que es como la única banda muy importante que no ha venido a Chile, entonces todo así como presidente, jueguesela ahora, porque él usaba gorritos de Tool, él usaba boleras de Tool, y le gustaba, incluso hacía comentarios de discos de Tool, así, es como chistoso, y todos lo, lo desean un poco con el tema del rock, porque sí, le gustaba mucho el rock, le gustaba incluso bandas chilenas, y todo eso, claro, cuando se dio la campaña de Boric, los medios rockeros, bueno, apoyaron obviamente su candidatura, pero no simplemente porque le gustara el rock, porque no podía apoyar a un candidato simplemente por su gusto musical, sino porque obviamente el candidato opositor era un candidato de ultraderecha, era para muchos sectores culturales, era muy peligroso que él llegara, porque tenía, bueno, en su programa de gobierno, cosas muy, fanatismo religioso, tenía cosas contra las mujeres, no apoyaba para nada el feminismo, que había ido creciendo en Chile y todo eso, y esos son ideales que igual nosotros, por lo menos los medios de música y las plataformas culturales, estaban viéndose en jaque, entonces por eso hubo un apoyo a Boric, ahora, bueno, Boric, yo no soy tan comentarista de política, y no te podría dar una opinión muy concienzuda al respecto, pero lo que sí he observado es que Boric carga con un déficit del gobierno anterior de Piñera, después de una pandemia, que el empresariado o la elite no lo han apoyado al 100%, y eso ha influido un poco en el lanza de precios, que eso, claro, se expande para otros países en las noticias y todo, pero no quiere decir que su administración ha sido mala, ha hecho cosas buenas, y está luchando por hacer cosas, por mejorar algunas cosas, pero, claro, ha sido súper criticado lo de la convención constitucional, también fue todo un tema, porque, claro, se supone que había que eliminar la constitución de Pinochet, para terminar con el periodo más negro de nuestra historia, y, claro, se hizo una convención para que se aprobara una constitución, pero lamentablemente no se aprobó, debido a múltiples factores, y que al final no se realizó bien el trabajo, porque es la dura realidad, si se hubiese realizado bien el trabajo, si se hubiese aprobado, y estaríamos con ese problema solucionado. Entonces, ese rechazo de la constitución, puso un jaque, en cierta forma, al gobierno de Boric, porque Boric, obviamente, estaba muy a favor de que se aprobara la constitución, y muchos sectores de izquierda, estaban, apoyando esa constitución. Pero bueno, el tema es que ahora se está trabajando para otra constitución, y está muy, en, 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 ¿cómo se llama? En jaque, se podría decir, el gobierno actual de Gabriel Boric, pero yo no lo veo tan así, no veo como que, no, que él ya no sirve, o que hizo todo mal, no, es un tema que viene arrastrándose desde mucho, de mucho tiempo, y tiene muchas aristas, muchas consecuencias, consecuencias que vienen desde otros lados, que no necesariamente son responsabilidades del gobierno actual. Entonces, claro, está un poco polarizado el tema acá, pero, pero sí, yo, opinión personal, yo creo que el gobierno, en gran parte lo ha hecho bien, por lo menos ha cumplido, y se ha respetado la democracia, no, fuimos un Chilezuela, como muchos decían, poco menos que, eh, Chile se iba a convertir en un país de socialismo extremo, de comunista, que dijeron y todo eso, y no, no ha sido así, para nada. Muy parecido también a lo que pasa entonces en nuestro país, en México, ¿no? También igual, eh, son muy similares, eh, las cosas, veo similitudes, eh, en cuanto a los gobiernos, entonces yo creo que estamos en un ambiente muy, muy similar, ¿no? En lo que es en Chile y en México, en ciertas cosas. Oye, Patricio, este, estaba a punto de, de cortarse esta cosa, tengo un par de preguntitas más, nada más, si quieres, finalizo la, la sesión, y si tienes tiempo, te mando de nuevo, ¿sale? Gracias, bueno, continuamos, pues sí, la situación, eh, te comentaba Patricio, la situación de, de ambos países, yo creo que es muy similar, México, Chile, con lo que se está viviendo, también aquí entra un candidato similar de esa manera, este, de izquierda, y también se hablaba de que se iba a convertir en un Venezuela, que la moneda se iba a caer, igual, y pues, yo tampoco entiendo mucho de política, de economía, no sé si vaya a suceder o no, pero ahorita ya van, este, pues prácticamente de salida del gobierno, el próximo año hay cambio de presidente, y hasta ahorita la moneda, pues se ha mantenido, este, no somos Venezuela tampoco, o lo que nos quieren pintar como Venezuela, este, entonces yo creo que hay similitudes ahí, eh, Patricio, bueno, y continuando con, con este, el contexto chileno, me gustaría también que me platicaras por allá, eh, cómo está el ambiente en cuanto al fútbol, por acá también el fútbol es todo, entonces Chile, yo creo que también es un, Sudamérica es un ambiente futbolero, de repente por ahí también, este, tienes, eh, esa, esa cultura se maneja así, hay un, hay un power por ahí en los deportes, o no, Patricio? La verdad es que yo perdí un poco el amor por el fútbol, eh, chileno, eh, porque encuentro que no está a un nivel como lo que había antes, entonces, el interés como que se me ha ido difuminando un poco, pero sí, hay un interés, eh, siempre generalizado por el, por el fútbol, eh, en general acá en Chile, yo creo que acá somos muy fanáticos, acá cuando juega Chile, buf, reuniones, eh, por montón, asado, eh, juntas, eh, es el ritual, eh, pero yo personalmente no, no, no he visto mucho fútbol, eh, chileno, ya sé que, eh, fue el clásico ahora, empataron a cero, super fome, eh, pero, más allá de eso, no, pues digo, lo mal que no fue, que ni siquiera clasificamos para el mundial, que no, no se ve mucho futuro, ahora hay que apostar para las nuevas eliminatorias, a ver si por fin podemos lograr llegar al mundial, porque, eh, la generación dorada del fútbol chileno, eh, que tuvo buenas participaciones, o por lo menos, clasificatoria importante, y llegadas al mundial, en el 2014, eh, eh, fue como la última, eh, eh, se murió, pues se murió de esa generación, pues ya ahora viene el recambio, jugadores más jóvenes, y todo eso, pero, bueno, por lo menos, yo personalmente el mundial lo disfruté mucho, y estuvo muy bueno, hubo muy buenos partidos, y, y dentro de la Argentina ya salió campeón. Sí, fíjate que, te comentaba porque, hay una relación también en cuanto a la música rock con, con el fútbol, yo así lo veo, con bandas argentinas, veo por ejemplo los, los Cadillacs, veo a los auténticos decadentes, veo todas estas bandas, y, y me parece que son unos hinchas, ¿no? en toda la, la extensión de la palabra, y, y que, esa era como que mi duda, si también hay una relación ahí de repente con las bandas chilenas, o, o ya de plano al fútbol, pues también acá no nos ha ido muy bien en México, que digamos, ¿verdad? Andamos también similar ahí, este, Chile y México en cuanto a selecciones nacionales, entonces no sé si también no hay una pasión así relacionada tanto los chilenos, en la música con, con ese deporte, como en Argentina, por ejemplo, o, bueno, así se ve porque incluso hasta Fito Paez canta una canción que es un himno, ¿no? allá de, de los hinchas argentinos. Sí, aquí, aquí también, siempre se relacionan las dos pasiones, eh, pero como te digo, se, se intensificó más cuando a Chile le iba bien, por ejemplo, en los años 90, cuando estaba la dupla Sarsá, Zamorano, Sala, los miserables, que una banda de pan chilena, eh, sacó un disco que se llamaba Pasión de Multitudes, que eran todos los temas relacionados con fútbol, eh, que es bastante recomendable, y, claro, cada cierto tiempo, igual bandas, eh, sacan temas relacionados a fútbol, pero no ha sido mucho el tópico en los últimos años. Más bien hubo un, un, eh, un, un énfasis en cantar canciones de, de, como se llama, de disidencias sociales, eh, disidencias de género, eh, todo por, a raíz del estadio social, sobre todo, dos mil diecinueve, dos mil veinte, salieron muchas bandas y músicos, eh, tocando eso, pero no, no precisamente fútbol, últimamente no, pero sí han habido, eh, guiños, yo creo que Argentina lo ha hecho más que nosotros, eh, porque tienen muchas más razones para hacerlo en realidad. Bueno, yo creo que sí, tienen más razones, pero, bueno, finalmente son temas más importantes, no por demeritar al, al fútbol, ¿verdad? Ni mucho menos, pero yo creo que son temas más importantes, como lo que estabas mencionando, como el estallido social, como todo lo que se está viviendo en la actualidad, son contextos que yo creo que en todos los países se viven, y pues que también la gente los quiere cantar, sobre todo en esta música del rock, que, que nace de la rebeldía, ¿no? O que tiene este espíritu rebelde de alguna forma, entonces, pues yo creo que hay que concentrarse en otras cosas, más interesantes que, que en fútbol, y bueno, me gustaría también, pasando a otro tema, eh, Patricio, que me dijeras, ¿cómo se ve a México en tu país? ¿Cómo, cómo se ve, este, qué, qué impresión tienen, así a, a grandes vistas, en cuanto a la música, me dices, que estás viendo, ya tienes cobertura por ahí, has visto algunos festivales, pero, ¿qué se habla de México por allá en Chile, así a grandes rasgos, o no sé, si me pudieras contar, me gustaría también conocer esa parte, un poquito. Bueno, México, yo creo que históricamente, hace una parte súper importante, de, la música que se escucha acá, en general, yo, bueno, yo crecí más en, en, en los noventa, en los dos mil, eh, crecí escuchando mucha radio, y en la radio, obviamente, conocimos muchas bandas mexicanas, Plastilina Moch, Molotov, eh, Caifanes, Alex Sintek, eh, Rita Venegas, eh, entonces, eh, la música mexicana, el rock mexicano, que por lo menos es lo que yo, más, eh, mi estilo favorito de escuchar, eh, siempre ha estado presente, siempre ha estado presente, y esas bandas han llegado, a, acá, y han sido súper exitosas, sobre todo Molotov, yo creo, tuvo una participación súper importante, y fue un concierto así, un poco legendario, cuando llegaron al Festival de Viña, y al final quedó como una, eh, trifulca, se pusieron hasta, a pelear un poco, pero, eh, también han tenido participación en Lollapalooza, súper exitosa, nosotros estuvimos ahí cubriéndolos de esto, eh, eh, también, bueno, eh, México también tiene, eh, como te decía adelante, eh, participación en muchos géneros, hay una movida post-punk, súper interesante, en, en México, eh, que se ve más en, 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 en torno a los, como se llama estos, eh, lugares más, de los suburbios, o lugares no tan masivos, eh, también hay rock progresivo, hay alto metal, eh, entonces, México, sí, ha sido súper importante en la historia de la música latina, yo creo que, uno de los principales, junto a Chile y Argentina, sí, sí, me, sí, siempre ha estado presente el rock mexicano, en la música mexicana en general, y para qué hablar de, de estos cantantes de música romántica y todo eso, que tampoco hay que dejarlos de lado, ha sido uno de los principales portadores, y acá se consume mucha música mexicana de ese tipo también, eh, no sé, Paulina Rubio, Cristian Castro, Luis Miguel, eh, todo eso, y, y, y le gusta mucho a la gente adulta, a la gente joven también. Los de antaño, ¿no? También aquí en México, los compositores consagrados como Juan Gabriel, este, se escuchaba por allá también, Juan Gabriel, porque eso, acá lo adoran. Sí. Oye, eh, hay una anécdota, Patricio, de, de esta banda, Café Tacuba, que aquí sacó el disco del Re, este, su segunda producción, y la gente no lo entendió, su productor, este, Santaolalla, Gustavo, Gustavo Santaolalla, su productor, que ha sido, ha hecho un equipo increíble con Café Tacuba, entonces la gente, cuando recién sale aquí, no lo, no lo entendía el disco, no sé si te sabes esa anécdota, entonces ellos, de pronto, después de haberlo sacado un tiempo, de haber sacado sus sencillos, se van, y lo explotan por allá en el país de Chile, y se convierte en una bomba, empieza a pegar, este, cañón, empieza a pegar duro por allá Café Tacuba en Chile, y de ahí regresan, y aquí empiezan a sonar con todo en México, o sea, yo creo que Chile fue un país, y fue la gente chilena, para Café Tacuba fue como que, un impulso fue un motor, fue algo que los levantó, ellos mismos lo han mencionado, en entrevistas y en ocasiones, y Gustavo también lo ha dicho. Sí, es que es verdad, hay, hay bandas que no son profetas en su propia tierra, y a ellos parece que les resultó bien acá en Chile, yo recuerdo perfectamente la cantidad de singles que salían en la radio, el ciclón, el metro, Ingrata, ese disco, y esa etapa noventera de Café Tacuba sobre todo, fue increíble, ahí entraron de lleno al mercado, y obviamente fueron exitosos, no sabía mucho de la parte de que ya no lo habían tomado mucho en cuenta, yo pensaba que sí, pero bueno saberlo, porque bien por Chile, bien que haya apoyado una banda, que se lo merecía en su momento, que fue Café Tacuba, aquí en ese tiempo había acto rock latino sonando en las radios, no sé si eso se ha preservado, parece que no, creo que no, actualmente no suenan muchas bandas latinas en las radios, pero me acuerdo que hubo un tiempo que había un boom del rock chileno acá en los 90, y aparte había un boom con bandas colombianas como los de Tarcio Pelado, Argentina con Babasónico, estaba obviamente Café Tacuba, estaba Maná, estaba Alex Sintek, muchas cosas sonando en términos latinos en general, pero México siempre fue un gran aporte. Sí, fíjate, pues eso es lo que comentan ellos, empezaron rompiéndola, aquí hubo un boom en principios de los 90, la empezaron a romper, pero ese disco cuando recién salió, por toda la variedad de música, pues no, no se le reconoció así, entonces esa es la anécdota, por eso quería comentártela, y pasando también, bueno, artistas chilenos, artistas chilenos como Mon Laferte, La Ley, los bunkers, incluso los mismos tres, se han venido a instalar aquí al país, a México, han estado radicando por acá, por largo tiempo, incluso algunos se quedaron, todavía sabía que integrantes de La Ley, como Mauricio, pues seguía aquí en México, desconozco si todavía esté por acá, los bunkers se vinieron y se instalaron también por aquí, Mon Laferte creo que sigue también por aquí, y sigue pues pegándola y rompiéndola duro, y luego regresan a Chile, y son también súper exitosos, según lo que he visto en las redes, entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Por qué buscan eso? ¿México tiene ese algo? ¿Es por la cantidad de gente que hay acá? ¿Es como una plataforma, los festivales, o qué será eso que hace que algunos chilenos, se instalen por acá, que nosotros encantados de recibirlos, encantados de que se vengan todas las bandas buenas para acá, ¿verdad? Pero no sé, ¿qué será eso que hace que se vengan para acá? ¿O es la industria en sí de la música, las disqueras, o cómo lo ves? Yo creo que es la particularidad que te conté del pueblo mexicano en general, que se fascina mucho con la música, es muy melómano en general, y de todos los estilos, y ahí puede que dentro de esa melomanía, claro, le hayan abierto los brazos y las puertas a las bandas chilenas, que encontraron su nicho, encontraron su nicho, sobre todo los bunks que hicieron un nicho súper importante allá, trascendieron mucho más, creo que ahora van a estar en Vivo Latino, que si no me equivoco, este fin de semana. Sí, este fin. Y los vi ahí en el cartel, después de haber hecho dos conciertos masivos acá en Chile, pero creo que es algo intrínseco del pueblo mexicano, que le gusta mucho la música, y de todos los géneros, y lo que venga. Ayer estábamos conversando con mi colega mexicano, que está participando en Nación Rock, que hay un festival que mezcla, muchos géneros, así que puede estar Slipknot, y puede estar Wendy Zulka, o cosas nada que ver, y yo le preguntaba, ¿y resulta en esos festivales? Y me dijo, sí, se llena, van de todo tipo de gente, y ningún problema, entonces, eso es un indicio de que a México le gusta todo tipo de música, y no le hace asco, a lo mejor, a la diversidad musical. Entonces, claro, históricamente, México es un pueblo que absorbe mucha música, a lo mejor por su historia, a lo mejor porque, no sé, son más felices escuchando música, como todos en realidad, pero ellos aún más. y de hecho, le podría contar una anécdota, mi hermano es profesor, bueno, él estuvo en Francia, y estuvo en México mucho tiempo, haciendo clases, y me dijo que, no me acuerdo bien como, cuál era la ciudad, pero que había una ciudad que era todo de roca, que era como todo, los lugares, y los bares, y los almacenes, con nombres de roca, lo cual lo encontré fantástico. Sí, bueno, pues hay muchas ciudades, fíjate que se ha perdido un poco, en la actualidad, en los últimos años, y ya está llegando mucho la música, bueno, la música regional ha evolucionado mucho, la música mexicana ha evolucionado mucho, bueno, también, pues ya llegó el boom del reggaetón, y toda esta onda nueva, que está sonando también mucho, pero fíjate que aquí, donde yo vivo, estoy pegado a la frontera, en el estado de Chihuahua, pegado a Estados Unidos, y en la ciudad, Ciudad Juárez, está pegadísima a Paso, Texas, Ciudad Juárez, es una ciudad que antes era considerada rockera, Tijuana también, que es la frontera del otro lado, arriba, entonces son ciudades muy importantes para el rock, obviamente la capital, que nosotros estamos lejísimos de aquí, de la capital de la ciudad de México, pero yo creo que esas ciudades, por ejemplo, hay una canción de Bumburi, que se llama La ciudad de las bajas pasiones, no sé si lo has escuchado, en el disco de Flamingos, esa se la dedicó a Ciudad Juárez, este mismo Manu Chao, le dedicó otros temas a Tijuana, ¿no? El Welcome to Tijuana, entonces, creo que de más vuelta de una banda super rockera, también tiene algún amor ahí, y aparte creo que uno de los integrantes es de ese lugar, o sus papás fueron de ese lugar. Sí, también. Así que sí, hay muchas ciudades de México que son reverenciadas en algunas canciones. Y sobre lo que comentabas de los festivales, yo creo que el mismo Vivo y Latino ya se convirtió en una fusión, porque te meten bandas y cantantes regionales, o sea, es de repente, o en Monterrey, que es la cuna de la música regional, de lo norteño, de la cumbia, de todo esto, que también hubo una avanzada ahí de músicas en los noventas, donde salieron muchas bandas como Zurdo, Jumbo, no sé si te llegaron también por allá a Chile, escuchar todas estas bandas, y ahí hacen un festival también, o hacen varios, y de repente de unos años para acá empezaron a meter a Grupo Intocable, a grupos así norteños, pero la gente los disfruta al máximo. Yo también me llamó la atención la primera vez que hicieron eso, yo decía, ¿qué va a pasar? O sea, no van a salir los rockeros radicales así a molestarse, o a hacerla de cuento con los norteños. No, fíjate que es una convivencia muy sana, y es como que a lo que ha evolucionado esto de los festivales, en algunos tipos de festivales, así se están viviendo ahora. Me parece súper bien. De hecho, bueno, también puede ser algo que sea como un paralelo a lo que pasa en Coachella, que efectivamente se hace en Indio, California, donde puede estar Bad Bunny, y puede haber una banda post-punk, y puede haber un acto más de rock duro, y me parece súper. Ahí la gente va a elegir a qué banda quiere ver. Sí, la diversidad es increíble. ¿Para qué complicarse hoy? ¿Qué va a estar esta banda? Bueno, si no te gusta, no vayas. Y si te gusta la banda que está tocando en el escenario del lado, anda a ver a esa. Exacto. Pero me gusta que sea para todos los gustos. Por eso también me gusta harto Lollapalooza, porque también apuesta por ese lado, y trae artistas que rara vez podríamos ver individualmente acá. Entonces, es una vitrina súper buena para descubrir, para descubrir nueva música, para ver nuevas modalidades de puesta en escena, que es también algo interesante. Y no sé, si te gusta algo, y a lo mejor está sonando algo, mientras tú vas pasando hacia el otro escenario, que te pueda llevar la atención, que no sea de tu agrado, te quedás ahí y descubrí, y eso es súper bueno igual. Sí, muy bien. Concuerdo completamente contigo, estoy de acuerdo. Bueno, dices que tienes aquí a alguien que te está cubriendo, pero ¿tienes tú la idea del plan de también de repente visitar nuestro país, de tú mismo ir a cubrir esos eventos, hacer esas coberturas a esos festivales que acabas de mencionar, como Estados Unidos, Coachela, los festivales aquí en México. ¿Tienes algún plan de eso? Estaría interesante, sería muy bueno que también así como estás cubriendo por allá, de repente, pues ya Nación Rock, vengas así directamente con su creadora a cubrir esos eventos. Me encantaría, me encantaría, y de hecho está en los planes, está en los planes, bueno, ya tenía pensado ir más a Europa, pero también me gusta el tema de México, no le veo tanta complicación, más que nada organización, pero son tantas las cosas que están pasando acá en Santiago, que es como lo mismo, porque las mismas bandas que se presentan allá, después bajan y llegan acá, entonces, pero igual sería interesante para conocer, ir más y ver cómo cubran esos festivales y todo eso, es algo que sí tenemos en carpeta, y yo personalmente me encantaría hacer. Muy bien. Oye, hay una banda, me acordé ahorita, hay una banda que también ya hace, pues como 2010, por ahí, escuché un disco que me pareció genial, que se llama Astro, ¿siguen por allá activos o no? No sé, si son de Chile, me parece, ¿verdad? No, sí, la rompieron en su momento, no, ahora no están muy activos, pero sí, esa era la banda que te refieres, y sí, pues les fue súper bien. Sí, en una época. Como que se exportaron, creo que estuvieron en algunos festivales en Europa también, y todo eso. Sí. Hay muchas bandas chilenas que han sido de exportación, y que también le ha ido súper bien afuera. Mucha calidad, mucha calidad musical en Chile, la verdad es, a mí me encantan las bandas chilenas, ¿no? Los Bunkers, pues en los inicios del 2000, era una banda que yo no dejaba de escuchar, me encantaba lo que hacían los Bunkers, ¿no? Y me dio mucho gusto que regresaran, estuvieron cerca de aquí en Ciudad Juárez, donde te digo, también hace poco no pude asistir a verlos por mis trabajos, pero pues me encanta que sigan activos, que hayan regresado. Patricio, pues para finalizar, me gustaría que me dijeras, no sé, a algunas bandas mexicanas que creas tú así, o que consideras, o disco, si quieres, ahora que tú, son tus secciones, ¿no? Las secciones del disco, este, del disco de antaño, esta sección, que si me fue el nombre ahorita, recuérdame, por favor. Disco Inmortal. Disco Inmortal, ajá, y este, y sobre los sencillos. Hay algunos discos que tengas inmortales, ahora sí, de bandas mexicanas, así que me pudieras mencionar, no sé, lo que tú quieras, y luego ya agregaras, digamos, con lo que tú quieras despedirte, ¿verdad? Y agregar. Sí, el bueno que mencionaste tú, el de Café del Pueblo del Rey, yo lo consideraría dentro del espectro, disco Inmortal, porque casi todas sus canciones son buenas, han sido súper aplaudidas, el donde jugarán las niñas de Molotov, un clásico. Sí. A ver, casi disco Inmortal, Inmortal no, pero el disco de Julieta Venegas, donde venía Limón y Sal, ese. No sé, a ver qué otras bandas mexicanas también me gustan. Ah, bueno, esta brujería, yo creo que una banda mexicana mezclada con, 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 integrantes de metal connotados del mundo anglo, que están matando güeros, que son de escaso, y no sé si hay tantos, pero hay hartos, no sé si hay tantos discos como para clasificarlos en esa sección, pero hay muchas bandas ahí dando vueltas con buenos discos, así que, si uno empieza a buscar, incluso, no sé si tú has visto una lista muy interesante, en Rate Your Music, que es un medio que se dedica como a clasificar discos, de los 200 discos más importantes del rock mexicano, ahí se pueden descubrir bandas que no han sido tan connotadas, hay otras bandas de culto, que también como el Tri, eh, ha sido como importante en México, pero no ha trascendido mucho la frontera, creo yo, la maldita vecindad, eh, ese tipo de bandas. Sí, fíjate, pues. Hay muchas más ahora en la mente, pero México tiene un espectro súper amplio de, de bandas y de música para descubrir. Ah, eh, la que te recomendaba, Parasite, que es una banda de metal progresivo, eh, con un bajista, eh, es muy seco, eh, le hace el sponsor de Yamaha, eh, y, y es instrumental, es instrumental, la música súper interesante, Parasite con Z. Ah, ok, aquí estoy tomando nota de todo, si has, si has checado tus recomendaciones, mira, pero acá vi también que ahorita mencionaste ahorita a Cuervos del Sur, ¿sí está bien? Sí, sí. Y luego Electrofobia, ¿verdad? Ah, Electrofobia, que es algo, todos piensan que es con él, pero es con él. Ah, ok, ok, Electrofobia, y luego Los Miserables también. Cómo asesinar a Felipe, también es una banda súper interesante chilena. ¿Cómo asesinar? Cómo asesinar a Felipe, por mí, asesinar. Oye, y este, ah, no, esos son argentinos, ¿verdad? Los de, él mató a un policía motorizado o algo así. Ah, sí, sí, sí. Son argentinos, ¿verdad? Sí, son argentinos. Sí, ok. Oye, no, pues está. Los, los niños del cerro, una banda de sí o sí, te recomiendo para escuchar chilena. Niños del cerro. Sí. Ok, bueno, pues acá, fíjate que en México, mi pasión surgió por el rock en español, gracias a muchas bandas, este, mexicanas, y sobre todo también de las bandas, eh, de Chile, La Ley, te digo, en ese disco Invisible, fue así como que, wow, ya después otras cosas que escuché de La Ley, pues no me parecieron así como que lo más wow, pero, bueno, pero ese disco se me hizo muy, muy bueno, y este, Caifanes, me gustaba mucho lo que hacía Caifanes, La Maldita, este, Fobia, me gusta mucho Fobia también, este, y esas bandas de Monterrey, entonces, pues ahí andamos más o menos en, en, en los gustos, aunque creo que también a ti te gusta mucho, el, ahondar en lo que es el metal, ¿no, Patricio? o, ¿cuál es tu fuerte en cuanto al rock? Otra banda importante que a veces la, son un poco prejuiciosos, Panda, yo creo que es una banda importante de México, el New Metal, el Resorte también, sí, Panda, hay otras, Enjambre, se me viene a la cabeza el Gran Silencio, sí, el Gran es uno de los, de mis favoritos también, por la fusión, por lo que proyecta, ¿no? Es, es una banda totalmente mexicana, oh, pues qué padre, hay mucho para descubrir, hay muchas bandas también más underground que, que si uno busca, puede encontrar, así que, tanto México como Chile, tienen mucho, mucho, mucha banda, hay muchos talentos ahí, eh, para descubrir. ¿La Barranca, has escuchado La Barranca? No, eso no me suena. Eso te recomiendo, es una, es una excelente musica, eso es un guitarrista que colaboró un tiempo con, con Caifanes y con, con Jaguares, cuando se convirtió en Jaguares, y este, y tienen una música excelente, sacaron hace como dos o tres años un, un disco que me pareció genial, igual, chécatelo a ver qué tal te late, bueno, este. Te voy a buscar, no te preocupes. Muy bien, Patricio, pues me da mucho gusto, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu disponibilidad para platicar con nosotros, para contarnos sobre tu labor, que me parece genial, te felicito por, por todo lo que estás logrando con tu portal, eh, yo creo que va a crecer mucho más Nación Rock, eh, tienen muchas cosas muy interesantes, muy buenas, es, es un gran contenido, yo lo disfruto bastante, te cuento que yo empecé a hacer un programa de radio, poniendo música alternativa, así, y se llama Vuela tu Cabeza, lo dejé de hacer hace tiempo, pero quiero retomarlo, y yo buscaba información para mencionar en el programa, entonces me ponía en internet, a ver, voy a buscar portales de rock, a ver noticias, y me encontré en Nación Rock, no, pues se convirtió en mi favorito, así de verdad, me, me encantó Nación Rock, y era donde yo, cada semana lo hacía, entonces ya me metía cada semana, y decía, a ver, que hay nuevo, y ok, a ver, ¿qué pusieron ahora los de Nación Rock? y agarraba de ahí, Nación Rock, llevaron muchos seguidores mexicanos, yo me di cuenta de, de usted por esta parte, muchos, muchos seguidores mexicanos, se notan las formas en que comentan, la rola, pinche banda, entonces, yo dije, wow, ahí nos estamos expandiendo arte, sí, así que, no, muchas gracias por tus felicitaciones, y yo a ti también te felicito, por dar estos espacios, para conversación musical, que siempre es súper entretenido, yo disfruto mucho hablando de música, y escuchando música, y recomendando, y escuchando recomendaciones, así que, muy, muy, muy grato, lo pasé contigo en este rato. Igualmente, Patricio, pues algo que quieras agregar, para despedirnos, este, invitar a la gente, bueno, así te encuentran, en tu portal Nación Rock, ¿verdad? En Facebook estás como Nación Rock, lo van a encontrar de inmediato, y también en, en tu página web, ¿estás manejando alguna red social diferente, o nada más estás enfocado en eso? Instagram y Twitter. Instagram y Twitter, ok, perfecto. No soy muy fanático de tantas redes sociales, porque la principal entrada es por Facebook, y también Instagram ha crecido harto, y comentan harto, y todo, y Twitter también, no, no tanto como las otras, pero sí, son mejores. Ok. Lo que te quería preguntar, tu podcast, lo almacenas en una cuenta de YouTube, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo publicas? Sí. ¿En Spotify o? Bueno, también en Spotify el audio, y este, en un canal de YouTube, que se llama Cada Quien Su Mundo, así como el podcast, y este, en Spotify como la única radio, hay algunos programas de la radio, pero ahí dentro están los episodios de Cada Quien Su Mundo, y también hay una página de Facebook, que se llama Cada Quien Su Mundo, y una página de La Única Radio. Entonces, en todas esas partes, lo compartimos siempre, pero ahí está, estamos en crecimiento, no tenemos tantos seguidores como Nación Roque, estamos empezando apenas, pero ahí va, va caminando el asunto. Ya, pues, mira, si te interesa, bueno, una vez que salga publicado esto, y otros capítulos de tu programa, pues los podemos compartir en nuestra página, ahí no habría problema. No, muchísimas gracias. Si hacemos alguna especie de truque. Claro que sí, fíjate que está pendiente, el hacer las cápsulas que te había comentado, solo que por falta de tiempo no se ha podido, pero me parece súper interesante eso que escribes, tratar de hacerlo en una cápsula así, un poquito más audiovisual, eso me gustaría mucho, colaboración con Nación Roque, obviamente con todos los créditos a ustedes, pero está pendiente, ojalá y pronto se pueda empezar a hacer algo de eso también. Me parece perfecto, ningún problema. Muchísimas gracias, Patricio, un abrazo hasta Chile, un saludote, un abrazo, y que la pases muy bien, que siga creciendo, que sigan esas coberturas, y esperemos verte por acá también pronto, como no, también que tengas a cubrir algunos eventos por aquí, por nuestro país, aquí también tienes tu casa, y aquí vamos a estar a la orden siempre. Muchas gracias, yo feliz, yo feliz, apenas tenga la oportunidad, te voy a estar avisando, si es que me puedo pegar un viajecito para allá. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, pues esto fue un episodio más de Cada Quien Su Mundo, nos vemos en una próxima misión, en esta ocasión, Patricio Vendaño, desde Santiago de Chile, el creador de Nación Roque, nos vemos, hasta la próxima. Chao. It sound right, boy.